Bueno, la verdad es que muy a gusto, creo que bastante integrado en el equipo. Pensaba que sería igual todo un poco más frío y al final te das cuenta que esto es como una familia a lo grande, así que muy a gusto. Bueno, podríamos decir que es un paso adelante en cuanto a infraestructura, en cuanto a medios, y esto al final nos hace todo mucho más fácil a los corredores y que solo tengamos que preocuparnos de nuestro entrenamiento, de cuidarnos y de rendir al máximo posible. Bueno, la verdad es que antes de empezar no lo hubiera dicho, pero bueno, me lo empecé a esperar una vez pase el puerto y claro que muy contento, creo que fue una victoria muy bonita en último momento y eso siempre, a mí por lo menos siempre me gusta más. Bueno, pues intentar seguir por la misma línea y seguir creciendo dentro del equipo, con un buen ambiente y ayudar a los líderes a que puedan conseguir sus objetivos.